Y es que conviene no olvidar lo que fuimos para conocernos en el presente. Cambiamos ahora de asunto para acercarnos a una realidad desconocida por muchos, la de los llamados grandes autistas autistas severos. Bebés en cuerpos de adultos, como nos cuentan sus padres. Son grandes dependientes que requieren de cuidados, atenciones y ayudas que, como van a ver, no siempre llegan. Mira, os voy a enseñar el espacio de Juan Carlos. Veis todos los juguetitos, ¿no?, como si fuera un bebé, es que es lo que es en realidad. Habéis visto que hay aquí un colchón y es porque una vez tuvo una crisis muy fuerte y se clavó todos los cristales. Se fue para el cristal y de solo un porrazo se lo clavó entero. Mi hijo se llama Kike, tiene 19 años, tiene autismo, es un trastorno generalizado del desarrollo o también se puede llamar un TEA, trastorno del espectro autista. Su mentalidad son de niños. Ellos con 21 años terminan los colegios, ¿no? Entonces, cuando acaba ese colegio, ¿qué hacemos? Niños en cuerpo de hombre, así lo definen sus madres. Se sienten angustiadas por no poder darles la atención y cuidados que necesitan. Muchas familias andaluzas viven esta situación. Más de un centenar está a la espera de conseguir plaza para sus hijos, ya adultos, en una residencia especializada en el tratamiento de este tipo de trastorno. Uno de cada 150 niños sufre lo que se denomina trastorno del espectro autista, un trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación social y a la conducta. Tienen dificultad para relacionarse con sus iguales, mucha dificultad para comprender las emociones o los sentimientos de otras personas. Tienen dificultad para expresar también sus ideas, sus sentimientos, mucha dificultad para aceptar normas, comprender normas sociales. No las entienden. Los síntomas varían de un niño a otro. Desde los más leves, que con apoyo adecuado pueden llevar una vida normalizada, hasta los gravemente afectados, donde el autismo puede venir asociado a discapacidad intelectual y problemas del lenguaje. Es el caso de Quique y de Juan Carlos. Carlos lo que tiene es una atrofia moderada en el hemisferio izquierdo, entonces le pilla lo que es la conducta, el habla, el control de esfínteres y todo eso. Las necesidades que tiene Carlos son las 24 horas del día, por ser gran dependiente, los cuidados las 24 horas del día. Desde que se levanta, hay que lavarlo, hay que cambiarlo porque usa pañales. Tu regalo, lo que a ti te gusta, pero dale el besito a papi, anda. Hay que estar pendiente cómo come, para que no sea tragante, porque muchas veces lo que hace en vez de masticar es engullir, a lo mejor si está más nervioso. Un adulto de 21 años, pero con un nivel de comprensión, vamos, como si fuera un niño de 3 años y medio, 4 años. Quique es un gran dependiente, él tiene una discapacidad de un 99%, es hiperactivo. Entonces yo ya, desde que nació, notaba que el niño era más nervioso de lo normal. Ahora, con 90 kilos de peso y un 85, ¿qué mide? Yo no puedo. Son personas que necesitan apoyo constante de un profesional formado, de una persona que tiene que estar, si no 24 horas, todo el tiempo que está de vigilia, junto a esa persona o con un apoyo muy constante, pues para que pueda desarrollar actividades funcionales. ¿Esto qué son, Quique? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Bici? ¿Y esto qué son? Zapatillas. Muy bien. Ese apoyo profesional lo reciben en esta Escuela Hogar de Educación Especial de Guadix, donde viven de lunes a viernes. El amarillo lo vamos a poner ahí. Con rutinas claras y actividades sencillas, les ayudan a reducir los niveles de incertidumbre y ansiedad que sufren cuando no entienden el mundo que les rodea. Para comunicarse, utilizan apoyos visuales. Por ejemplo, la fotografía con el puño tachado de no golpear, tiene que tenerlo siempre ahí para que él lo tenga siempre presente, porque cuando se enfada, pues golpea a mesa o puede golpear compañeros. Y tenemos el tenedor y la cuchara. Las fotografías y dibujos sirven también para anticipar las actividades que realizan a lo largo del día y la semana. Hay que trabajar y el viernes, desde el colegio, cogemos el autobús y nos vamos a casa, con mamá y con papá. Cuando viene de la residencia de la escuela Hogar de Guadí, tengo que dejar el taxi para recoger a Juan Carlos. Mi mayor preocupación empieza el día que me toca trabajar en el fin de semana. Tener que salir en la noche a trabajar sabiendo que dejo a Juan Carlos solo con mi mujer y que pueda ocurrir algo, te provoca muchísimo, muchísimo estrés. Juan Carlos no cumple ahora a los 21 y se acabó el colegio. ¿Qué hacemos? Es la preocupación que comparten estas familias. El comportamiento de sus hijos cambia de la escuela a casa. Para él es un corte tan brutal porque va todo estructurado y ahora se baja del autobús y ya la vida cambia. Cualquier cosa que note, cualquier ruido, eso lo traduce él en rebolcarse por el suelo y no lo podemos controlar. Pilar está separada y Quique es su único hijo. Aquí estoy yo con miel metida, cerrada en casa. Yo sola. Yo tengo la custodia, yo sola. Nadie viene a ayudarme. Nadie. Más allá de esos 21 años las familias se encuentran que no tienen recursos a donde poder acompañar a sus hijos para que sigan teniendo un desarrollo y no se pare solo en lo que es la etapa educativa. Porque son padres y son familias, no se les puede pedir la misma formación que a un profesional, pues la situación normalmente es de mucho estrés, con muchas dificultades, en muchas ocasiones con problemas de conducta. La autoagresión es el pan nuestro de cada día. Autoagredirse y agredirme a mí. Cuando no consigue el fin que él tiene, se iría a dar patadas, mete los pies ahí dentro y cuando lo saca, el niño ya está herido. Blinde toda la casa entera, hasta la mampara de baño. Si no fuera por eso, el niño estaría cada instante en los servicios médicos. Yo soy Paqui, soy la madre de Cristofe, un niño con 21 años, que terminó su ciclo escolar el año pasado y lo tenemos aquí en casa. Lleva desde que salió del colegio, pues que ha ido para atrás, para atrás. Cristofe, en tres años que se ha tirado en Guadí, pues ha tenido que nos hagan dicho nosotros dos episodios graves de agresividad. Aquí en casa nosotros, por ejemplo, la semana pasada y la otra, pues tuvimos varios a la semana. La agresividad surge a veces de los problemas de comunicación entre padres e hijos. Y una dice, ¿y qué quieres? ¿y qué te pasa? ¿y qué? Y ella a lo mejor, en su frustración de que no sabe cómo decírtelo, algunas veces eso lo manifiesta él con agresividad. A la vez puede ser un ángel y al momento puede ser un demonio. ¿Comprendo lo que te digo? No. Él después puede darle un abrazo a tu mamá y a los cinco minutos agredirla. Antonio y Francisca viven dedicados a su hijo, una situación que está carriando problemas económicos a muchas familias. El día que salga un trabajo, pues vamos a ver qué empresario me mete a trabajar con el problema que tengo yo con mi hijo ahora mismo en mi casa. Porque antes cuando yo estaba, él estaba en Guadillo, pues sí podía trabajar. Mi casa la perdemos dentro de año y medio. ¿Qué hacemos con Juan Carlos? ¿Y dónde voy yo con Juan Carlos? ¿A dónde voy? Yo le he pedido al defensor del pueblo que mi hijo necesite una plaza residencial, que está en lista de espera de hace unos cuantos años y que tiene que ser específica de autismo. Le he mandado toda la documentación de profesionales, de médicos, diciendo lo mismo, que necesita un centro específico de autismo para poder llevar una buena calidad de vida. Lo que están buscando las familias es especialización en los profesionales y especialización también o enfoque en que los centros donde vayan sus hijos no sean centros finalistas, que se llaman, no es como, perdón por la palabra, no es aparcar a nadie, es apoyar a alguien durante la etapa adulta. A ver si pueden concertar a plaza porque centro hay. Lo que hace falta es concertar las plazas para estos niños. Una plaza privada sin concertar, pues te puede costar de 3.000 a 3.500 euros. ¿Quién puede costearla? Es que es imposible. Familias que se han unido en una plataforma para pedir una solución al presente y al futuro de sus hijos. Y yo no iba a vivir siempre. Entonces yo lo que quiero es que ellos tengan su residencia, que va a ser su casa en el futuro. Nosotros aquí le damos todo el cariño que podemos y le damos todo el amor y lo cuidamos todo lo que podamos cuidarlo como un bebé. Lo llevamos desde el corazón, pero no sabemos cómo llevarlo profesionalmente. Legends sí, pero vamos a hacer un comentario. Así que nos vemos en la próxima. Así que nos vemos en la próxima. Debора de fin. Habla.